Hola muy buenas, vamos a jugar con el maestro Yi, aquí este es mi personaje, este es mi IDE Puxle y vamos a ver, vamos a hacer un tutorial para la gente que no sepa todavía cómo funciona el maestro Yi y quizás quiera elegírselo, entonces vamos a ir al bosque retorcido, tres contra tres y bueno vamos a luchar contra voz para que sea una cosa más fácil, para que veáis más bien las funciones del maestro Yi y a ver qué tal, qué tal va a mí me convenció este personaje desde un principio, desde un principio, tiene un ataque súper rápido y es bastante bueno en cuerpo a cuerpo, primero desbloqueamos la Q, que es la principal del maestro Yi es la habilidad principal, el maestro Yi se desplaza por el campo de batalla golpeando hasta cuatro enemigos infligiendo 100 de daño mágico a cada enemigo, una probabilidad de 50% de infligir 260 puntos mágicos vale, pues eso por ejemplo, si tenemos a tres súbditos, por ejemplo, le damos a la Q y le da a los tres a la vez o sea, es bestial, ¿no? primero vamos a coger las botas de velocidad y yo lo que cojo siempre es tres pociones de vida y luego vamos a ir a por las grebas de berserk que están aquí, vale, vamos a quitar esto, vamos a ir con estos tres personajes por esta zona de aquí espérate, le voy a quitar un poco de calidad al personaje, a ver, está muy alta, la pongo alta vale, sí, una calidad normal no, a ver si se viene por aquí que se venga para acá, estamos aquí los tres cómo me voy a retirar de aquí, hombre no, tenemos que estar los tres aquí tres aquí para que ahora, cuando vengan los ahora vienen dos por aquí, por ejemplo no, no puede haber porque estamos en leyendo ah, no se ha visto vamos a atacar vamos a atacar a este se ha metido por aquí no escaparás bueno, sí escapa pero bueno, le quitamos un poquito de vida bueno, no pasa nada vamos a atacar a estos súbditos de aquí vamos a quitarnos estos de en medio vamos a atacarle atacarle ah, sí, vale la Q hace que se desplace nuestro personaje a los directamente a donde vayamos a elegir nos vayamos a elegir nosotros ahora desbloqueamos la W que eso es meditación que nos da vida a nuestro personaje esto por ejemplo, anda, 21, 21, 21 cuando vayamos subiendo más cuando subamos más niveles de la W nos dará más más vida, lógicamente vamos a atacar a este ahí está vale vamos a darnos una cocción ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? vale, vale eh, no lo ataques no lo ataques vale nos quitamos a estos súbditos de en medio los altares están desbloqueados uff aquí está este aquí metido vale ¿dónde vas? aquí a este ahí bien vale, perfecto ha logrado la primera sangre nuestro compañero se acercan muchos se acercan muchos por aquí se acercan muchos vamos a poder eliminar este si podemos desbloqueamos la E que nos hace que el ataque mágico no estemos de más uy nos ha eliminado, vale no pasa nada no pasa absolutamente nada tenemos casi 1000 de oro vamos a coger la creva de Berserker vamos a ir a velocidad de ataque que es lo que yo cojo normalmente y vamos a ir a por el puñal de Stati vale y empezamos por aquí abajo velocidad de ataque 400 bueno, vamos a ir a por este de aquí ha muerto un aliado no puede ser wow hay que eliminar a todos estos a ver si podemos con este somos nivel 3 igual que este vamos hacia allí vamos por aquí vienen dos tienen que venir a ayudarnos tienen que venir a ayudarnos porque si no nos están dando 60 pedazos vamos a darnos una poción más vamos a ir vamos a esperar por aquí porque no tenemos suditos o sea que no podemos eliminar a este porque tiene mucha vida joder con los suditos de los cojones otra poción hay que eliminar a todos estos ahora hacemos la Q y le da a todos esos directamente joder pero que tenéis que morir tanto tío que tenéis que morir tanto no lo entiendo no lo entiendo porque tenéis que morir tanto joder es que nadie me ayuda macho es que no me ayuda nadie entonces normal normal que me quite tanta vida la W la desbloqueamos vamos un poquito bueno vamos a ir a a base mejor para recuperarnos la vida entera estos parece ser que se van a ir a base también y ya se tiene un nivel 5 joder tenemos que ir a ayudarla también a nuestro personaje bueno al personaje este no vas a poder con él no vas a poder con él así que vete vamos a ir a por la ace tenemos nivel 4 no podemos todavía con ella pero nos quitamos unos cuantos súditos por aquí vale vale a ver si podemos cogerla creo que se va se va se va por allí no así nos quitamos a estos de medio tío eso porque tienen que morir tanto que no 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 puedo entender no puedo entender no tienen precaución porque así no vamos a ganar mucho desbloqueamos la Q vamos a ir a por la Q principalmente hasta tenerla entera vale mientras le pegamos a la torreta vamos a ver cómo está este de aquí están aquí aquí están los dos ahora subiremos viene ace por ahí vamos a apartarnos un poquito porque si no nos va a quitar demasiada vida bueno está la torreta uuuh has fallado ah me voy me voy porque vienen por aquí y no nos conviene que cabrona que cabrona puta torreta puta torreta de los cojones vale a ver cómo van estos tenemos que subir por aquí para ayudarles ahora no se está por esta zona aquí vale vamos a intentar echarles una mano que vamos a coger vida y vamos a meternos por esta parte de aquí eh ¿dónde vas? tú ya estás muerto no te libras adiós y ahora el ataque especial es la R de bloc que damos la R eso que hace que nuestro personaje vaya mucho más rápido de velocidad de ataque y le quite más vida y vamos a ver ahora por ejemplo a este ¿ves? digamos así fuerte fuerte yo normalmente suelo usar la no no puedo poner ¿no? no no puedo no puedo poner la me ha matado no pasa nada vamos a por esto fervor vale ¿cómo estás? por aquí de nivel 7 es que he muerto unas cuantas veces nuestro compañero al igual que yo que he muerto dos veces y no puede ser vamos a por la ASE de nivel 7 aquí está con nivel 5 este va a morir tío apártate apártate de ahí apártate joder que malos son tío es posible es posible que tengan que morir tanto tío es posible que tengan que morir tanto la Q otra vez la desbloqueamos tienes muy poca vida te vas a tener que ir a base y ahora vamos a traer a los otros para que vengan por aquí y a ver si podemos luchar contra que son dos es que son dos es que son dos voy a intentar matar a este pero es que son dos contra uno es que no voy a poder es que no voy a poder es que no voy a poder es que así así no no puedo si no me ayuda mi compañero vamos ah donde vais donde vais donde vais donde vais vamos a ver vamos a ir por aquí a ver si nos sigue ahora van a venir por aquí lo sé así que van a venir por aquí porque estamos cogiendo la luta y ahora se van este 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 es nuestro este es nuestro este es nuestro corre mucho corre mucho vamos a meternos aquí no podemos matarlo no podemos no podemos no podemos que capullo que capullo joder que capullo se mete en la base vamos a coger el altar este a ver si podemos como estas estas esta por aquí por un nivel 9 macho madre mía madre mía un nivel 9 bueno vamos a ir a quitarnos a estos pequeñajos y esta cogiendo hace el otro altar vale la Q vamos a desbloquearla vamos a darnos un poquito de vida y vamos a ir a por las a ver si podemos enseguida bueno no vamos a poder con ella total ah si esta aquí vamos a ver si podemos contigo mueres capullo mueres te esperabas que te esperabas nivel 8 nivel 8 nosotros somos nivel 2 tío ese medio malísimo macho no puede ser si normal así normal vamos a ir a por esta hecha de aquí esta espada valenciosa hasta conseguir esto son 525 monedas monedas las que nos quedan bueno vamos a ir por esta parte de aquí a ver si podemos eliminar a este si nos coordinamos con los demás porque parece ser que no se coordinan demasiado wow vienen 2 por ahí tío vienen 2 vienen 2 vienen 2 vienen 2 vienen 2 tenemos que eliminarlo en la Q le lo bloqueamos vamos a por este este esta muerto donde vas donde vas este no pues no se va así que vamos a ir a por el altar directamente para tenerlo entero que venga aquí no va a poder no va a poder mátalo 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 vamos a ir a por la se a ver si podemos con ella nivel 10 tiene mucha vida vamos a esperar a que pase el tiempo de la R que a 5 segundos 4 y vamos a por ahí a ir a por la se ahora mismo ahora mismo a por ella a por ella a por ella ahí está quitamos a estos de en medio desbloqueamos la W seguimos hacia adelante cojamos un poquito de vida con meditación que es la W que he dicho antes y aquí están otros 2 está complicado venid 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 por aquí por aquí seguidme 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 ahora a por ellos a por ellos tú mueres eso seguro tú mueres tú no te escapas eh hijo puta muere 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 joder ah vámonos que viene viene la S por ahí y está un poco chetada nos quitamos a estos de en medio y ahora vamos a ir a base porque no tenemos la R no tenemos mana así que vamos a ir a base y a ver que podemos desbloquear esto claro 525 y ahora vamos a ir a por el bailarín espectral y empezamos por aquí abajo esto y esto esas dos pasitas y vamos a ir a por láser rápidamente nivel 11 igual que yo no creo no creo que se ponga mucho problema a no ser que no haga aturdimiento que es un ataque especial pero necesito enanos por aquí eh que ahí te vas se no te hacen pedazos venga tienes que morir tienes que morir como la guarra que eres muere 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 joder joder macho me había ralentizado me había ralentizado no pasa nada compramos esto y próximamente vamos a ir a por esto o a por esto que nos da 15 de probabilidad de impacto crítico y eso para nuestro personaje está súper bien vale estadísticas ellos nivel 9 11 y 9 nosotros nos da 11 vamos que el primero nos está haciendo una mierda me está costando bastante la partida por ese personaje que se ha quedado ahí desconectado y no nos ayuda para nada así que por eso se nos hace más difícil la partida vamos a por este a por este a por este la W la desbloqueamos seguimos atacando tú mueres tú no te escapa si tú no te escapas ¿dónde vas? ¿dónde vas? tú no te escapas si tú tampoco tú tampoco te escapas tú no te escapas ah que cabrón que cabrón le ha faltado poco ya le ha faltado poquísimo poquísimo bueno nos quitamos estos pequeños suditos de aquí el alase el alase vamos a ir a por el alase vamos rápidamente si está cargando que va a ir hacia allí vamos a recuperarnos un poco de vida porque si no no podemos enfrentarnos a ella ni de coña es que ni de coña tú mueres eso te lo digo yo desde un principio la W la traemos entera perfecto y vamos a ir a base porque no traemos blanco una cosa a ver ok bueno vamos a comprar estos 730 hemos salido por el balerín espectral que nos da mucha velocidad 50 velocidad a 30 de impacto crítico y 5 de velocidad de movimiento nos viene súper bien vamos a ver si podemos coger el altar y atraemos a los a los bots que están ahí pero son dos tío son dos ahora vendrán echando hostia pero no van a poder conmigo no sé aunque sean dos no sé si aquí 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 venga venid venid así me gusta así me gusta eso es lo malo que te den los bots que vienen echando hostias ala se acabó ah sí vamos a por ti ahora que está en esta zona ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí no me hace nada la ralentización cuando uso el ataque especial que es la R que hace que ataque mucho más rápido vale nos quitamos estos de en medio y una cosa si con la R a un bot o otro personaje que lo lleve otra persona lo matamos la R nos vuelve directamente a cero de tiempo o sea que podemos volver a utilizarlo de nuevo vale ahora vendrá aquí no no viene aquí que cobarde que cobarde bueno pues vamos a ir a por él a la espalda de espalda de espalda te pillo te pillo ya está ha muerto no te escapas damos un poquito de vida este vamos a cargarnos ahora en cero coma aquí con los dos la R se ha vuelto a restablecer como había dicho antes y nos cargamos a este vamos que no que está muerto ya venga perfecto nos quitamos a estos de en medio ala bueno esto ya está mucho más fácil por lo menos con dos personajes porque ya que el otro no avanza si no sería mucho más fácil al principio nos ha costado un poquito pero bueno no importa tú estás muerta por mucho que te vayas tú estás muerta estás muerta nos quitamos a estos de en medio el puñal de stati veis que tiene 37 hasta cuando se ponga 100 y usamos un ataque un ataque normal bueno vamos a ir a base un ataque normal a los que están alrededor le quita un porcentaje de vida vale bueno tenemos 2.400 monedas es demasiado ahora cojamos esto y con eso más bien que ya lo vamos a partir entero vale vamos a ir a robo de vida por ejemplo por ir a a coger algo y vamos a ir aquí directamente 10 de daño y 10 de robo de vida vale vamos a ir a por estos están persiguiendolo por aquí ya se ha ido están conquistando esto tenemos que ir a matarlos echando hostias vale esta persona que está por ahí matando a súdito y vamos a ir a por esos dos ahora mismo que van por aquí abajo no que cabrón están los tres aquí están los tres aquí abajo madre mía bueno nos quitamos esto vale para que nos dé más oro no me fío no me fío todavía vamos vamos a nivel 15 los dos no lo vamos a follar directamente pero directamente madre mía lo vamos a poner ves eso es lo que es el puñal de stati y ahora se va recuperando como veis ahí la partida abajo va a tener 100 y lo uso otra vez eh está aquí está aquí dios son tres dios me ha pillado dios me voy no dios dios que son tres machos es que no no he podido normal que hayan matado al otro también tío es que no podemos con ellos y si el que está aquí no hace una puta mierda tío entonces que que hacemos no podemos hacer nada ah que se acercan a la torreta tío se acercan que se acercan la destruye venga hombre vete a base tío porque si no te van a destrozar joder que putada que putada vamos a bajar rápidamente a echarle una mano tío vamos a echarle una mano aquí me pillan me pillan hijos de puta hijos de puta no puede ser no puede ser no puede ser es que con uno menos no podemos hacer gran cosa pero bueno vamos a ir joder va a costar mucho hacer una remontada va a costar muchísimo ahora genera un super súbdito me parece dios corre 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 tío da igual porque la valla pero es que tenemos que tenemos que destruirlos como sea tenemos que destruirlos como sea vamos que voy que voy que voy que voy que voy este este estos dos morir 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 y tú mueres también tú mueres también tú no te escapa ¿te crees que te vas a escapar? hijo de puta hijo de puta toma con eso muere ya toma por culo la R nivel 3 vale vamos a desbloquear esto joder que difícil no lo han puesto tío ah se viene por nosotros ah se viene ah no viene la voy a atacar por esta parte de aquí la voy a atacar por esta parte de aquí muere hija de puta bueno vamos a quitarnos esto de en medio aprovechando que tenemos la R ahí vale vamos rápido ojalá un poquito de vida seguimos aquí ahora que están los tres muertos directamente vamos a aprovechar para coger el otro altar tío tío esto sí que es una remontada esto sí que es una remontada tío esto sí que es una puta remontada colega hostia está aquí hasta aquí ah muere 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 hijo puta hijo puta muere hijo puta muere no 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 puedo muere hijo puta me ha ralentido la AC que cabrona que cabrona tengo que coger vida de donde sea a lo mejor tendrá que ir a base pero espérate vamos a ir por esta parte de aquí a ver si por aquí a no 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 yo no te echo nada yo no te echo nada solo te he matado solo te he matado unas cuantas veces eh pero que no pasa nada un poco de vida joder que putada que putada no tengo que cargar no tengo que cargar ven aquí ven aquí ven aquí hija de puta tienes que morir bueno hija de puta bien perfecto vamos a quitarnos antes si no nos tenemos 3000 de euro ya tenemos vamos 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 a comprar una pedazo de arma que se van a quedar super flipados en serio super flipados creo que están muertos la hoja carmesí la que vamos a comprar ahora mismo vale una vez que tenemos eso armadura y presagio de Randio vamos a comprar 300 de vida esto 50 de armadura y vamos aquí a matar a estos súbditos asquerosos de mierda que remontada vamos a hacer remontada 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 que si que si que tu mueres por gilipollas que tu mueras por gilipollas que rápido ataca veis veis el maestro chique que rápido ataca quita un montonazo de vida bien vamos a seguir a nuestro compañero la parte de aquí o sea a quitarnos este este nos lo quitamos de en medio también bien bien muerto ya seguimos quitándonos estos de aquí y el otro tío como ganemos el otro va a ganar la experiencia también y tío eso me jode un puñado así que no se puede ganar así que no se puede ganar así que no se puede ganar así te vamos a rodear hija de puta hija de puta te vamos a rodear vas a morir enseguida tú muere por mis santos cojones ala tomar por culo vale la última ya somos nivel 18 no podemos subir más de nivel o sea que ahora comprar cositas para para matar a estos matar a estos y destruir la torreta y todo lo que se ponga por delante vamos tú mueres tú mueres hijo de puta tú mueres hijo de puta ahí morir 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 vamos a ir parte de abajo parte de abajo dónde están dónde están aquí aquí está muere muere capullo tío nos vamos a hinchar de matar madre mía nos vamos a hinchar de matar colega bien 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 vamos a por el altar tío al altar al altar ahí está ahí te he visto ya después vamos por el otro vale vamos a por el otro echando hostias ahora vendrá se vendrá se por aquí y no la vamos a cargar no la vamos a cargar si se viene para acá que gilipollas verás tú ven aquí capulla ala aquí arriba otro que quiere morir ¿no? otro que quiere morir que tú mueres te estoy diciendo que tú mueres que tú también mueres tú también mueres ¿por qué? porque te lo digo yo ala tomar por culo aquí 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 si el quiere ir por la parte de abajo vale que vaya por la parte de abajo no pasa nada aquí estamos venga venga fuera aquí vamos podemos con ello vamos le damos a la E eso hace un ataque normal quite un poco más de vida dios y nuestro personaje es un matador de torretas directamente es un matador de torretas que venga que venga hija de puta hija de puta quieras morir quieras morir tú también qué pasa quieres morir me ha quitado mucha vida me ha quitado mucha vida colega me ha quitado muchísima vida ¿dónde vas? un poco de vida 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 un poco de vida madre mía ¿sabes qué vamos a hacer? vamos a ir a base y comprar algo con las tres mil y pico monedas que tenemos no no da tiempo venir no da tiempo venir compramos esto 500 de vida y 700 de armadura ¿vale? perfecto y ahora daño de daño vamos a comprar otra arma ¿vale? trinidad por ejemplo esto que es 200 de maná no compramos esto vale fervor otra vez vamos a por esto hasta aquí tenemos que cargarnos no ya se está haciendo muy larga la partida están los tres no te preocupes no te preocupes que voy 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 para allá voy para allá voy para allá voy para allá voy no te escapas no te escapas morir 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 y con el robo de vida pues cada vez que matamos a un enemigo nos da un poquito de vida a nosotros o sea que perfecto eh 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 allí 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 hijos de puta hijos de puta a todos hijo hijo de puta muere muere capullo dios que cabrones hijos de puta hijos de puta perdona por mi lenguaje no es que me emociono me emociono con esto y no veas destruimos la torreta enseguida mira lo que quita quita un puño de vida pero un puño enorme y esto también va a ser eliminado enseguida perfecto oh ya está esto ya está acabado señores y muere victoria nos ha costado un poquito ya que teníamos un personaje menos y bueno espero que os haya gustado el tutorial del maestro y su aprendizaje y tal y perfecto y hasta otra amigos chau 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 chau